Seguimos fumando pa' que la nota no dude Me le pego yo le doy plan plan Seguimos fumando pa' que la nota no dude Seguimos fumando pa' que la nota no dude Ya la mano pa' la pared Y tú loco te bajes, bajes Te quieres linda la ropa y caes No meеты scene para el maarpeaje Y sin pregunta que le trajes Me gustan tus ere pancita стatuda chibirica Es que yo ando re re directivo Repio las pa' darle a la pu, la pu, la pu Se pone reloj, cabecito en la boca, me vio por YouTube, YouTube, YouTube. Yo quiero una como la Paki, que le guste fumar, a la casa en los frutas, te haga que le ayude a mentir. Vente pa' acá, pare que vamos a perrear. Yo quiero uno como dos, mejor que serán dos. Fuma, fuma que las dos, yo soy tu romántica, tu bandolera. Tengo la técnica pa' comérmela entera. Mami, de pa' la TV más linda, fotito para lista. Cora pa' la pista, dale que la cuero satalita. Tremendo Q, de buena vista. Cara de maldita, cuando te pones loquita. Tremendo Q, de buena vista. Que tú tienes tremendo popo sound, le bota la nalga y pim, pum, pam. Ella pita un nombre que le dé flan, flan. Me le pego, yo le doy flan, flan, le doy por la media cancan. Te gusta janguiar y perrear la disco. La mano pa' la patella y culo que te baje, baje. Se queda linda la ropa en caje. La hice venir sin pagar más peaje. Y si preguntan, ¿qué le traje? Un terremoto pa' tu cola. Una bandolera, la nena tiene pistola. Ella es lobo, lo jingota. Es muy astuta, más puta que Paola. De la vega. Ya. Música 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 ¡Gracias!